Gracias compañero, me encuentro con Don Mario Díaz, el coordinador de los tribunales aquí en Francisco Morazán. A propósito de este tema de la inseguridad, pero ¿cuándo iniciarán las audiencias virtuales? Don Mario, ¿qué es la expectativa de la gente para evitar este tipo de acontecimientos que se han dado? Bueno, según escuchamos el día de ayer y lo hemos verificado, ya hay aproximadamente seis salas que ya tienen el acondicionamiento necesario para que se puedan practicar las audiencias virtuales. Y se está en proceso de instalar capacidades en 14 salas más. Eso quiere decir que ya podemos nosotros comenzar a desarrollar audiencias de carácter virtual. Inclusive ya estamos viendo la posibilidad de que la próxima semana podamos ya, como manera de prueba, desarrollar una audiencia virtual aquí en Tegucigalpa. Es decir, ya todo está listo, por lo menos aquí en Tegucigalpa, para comenzar a poner en vigencia, a poner en práctica las audiencias virtuales. Sí, aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, ya hay salas que están especialmente acondicionadas, tanto aquí en el Tribunal de Sentencia como también en la Escuela Judicial. En ese sentido, ya tenemos la posibilidad real de poder desarrollar una audiencia bajo la condición de audiencia virtual. ¿Qué van a conocer estas audiencias virtuales o qué procesos podrán llevar? Bueno, técnicamente cualquier proceso en donde se requiera el uso de la misma, pero la normativa establece que puede ser ya tanto a petición del interesado o también por propia decisión del juez que considere que la forma más adecuada de hacerlo es mediante la audiencia virtual. No hay ninguna restricción para algún tipo de delito, pero naturalmente en aquellos casos de mayor impacto o donde pueda haber algún riesgo mayor que los demás, pues necesariamente tendría que hacerse bajo este mecanismo. Para ilustración del pueblo hondureño, ¿sólo el imputado estará en una celda o desde el centro penitenciario y aquí en los tribunales estarán las partes procesales? Bueno, no necesariamente, pero el imputado estaría en el centro penitenciario con su representante legal y obviamente podrían ser también testigos y otras personas que participen, peritos, etc. Obviamente, pues que el perito y el testigo, pues probablemente no estén en el centro penitenciario, sino que quien esté sea el imputado con su representante legal. ¿Y en la otra parte? Y en la otra parte tiene que estar el tribunal, pueden estar los testigos, pueden estar los defensores, los fiscales, etc. Muy bien, entonces la otra semana pondrían en práctica esto. Sí, en la próxima semana yo creo que vamos a tener una audiencia virtual ya para la manera de prueba. Perfecto, Mario Díaz, que es el coordinador de los tribunales de sentencia aquí en Francisco Monazán. Acompañé en nuestro informe de retorno con ustedes.